¡Buenas! ¡Pelusa, tú como siempre! ¡Anda, pica la pelusa! Aquí le hemos estado dando matariles a estar con noque Mira a Córdoba, como se nota que es vasco, ¿eh? Mira Claro, allí hay concursos de temas de rastrear madera y las piedras ¡Pelusa! Mira como le pega, ¿eh? Como si fuese un tío de campo A este le damos ahora la vuelta Pero bueno, que esto es un poco el tema Una exhibición, ¿eh? Una exhibición porque la verdad que ese aparato no es para sacar bonitos, es para rastrear Y aquí con el amigo Diego Y el amigo Córdoba Hemos cortado estar con noque, que se ha caído la rama más grande Y eso, y antes que los pelagamban prohíban la quema Pues lo estamos quemando ahora que no podrán decir que va a salir fuego Ellos, aunque esté verde, lo queman No, hasta tardía se puede quemar, se corta A ver, habrá que cortar las quemas según las zonas, ¿no? Si hay matorra al lado, si no hay matorra, si hay riego, si no hay riego Aparte de que la hierba está mojada de estos días Si no hay riego de pejorra Si no hemos visto negro para cardear a los ramos Hemos tenido que gastar un medio litro de aceite Digo Digo, y esto es una lástima dar con noque Que se le ha ventilado el cerambi cerdo Mira, cámara Mira Mira el cerambi El cerambi como muele la madera Mira Cuidado a ver si va a haber por ahí alguno durmiendo la siesta Ya, ahora que me lo dijiste, me dio esta miedo Mira, mira el agujero del cerambi Que verdeo, ¿eh? Así que, por lo tanto, estar con noque Va a durar tres telediarios Poca vida me queda Me queda ya poca vida Porque este cuarto que queda aquí Este cuarto que queda aquí Resulta de que De que se va ahí Porque esto está todo podrido, todo comido Y este se va ahí en cualquier vendola Una lástima con noque Marcos noque que tenía un par de quintales de corto Digo Ya Diego está aprendiendo un poquito de lo que son los quintales y las arrobas Si, ya voy cogiendo el truquito Antes nada más entendía de arroba, diego arroba punto com Pero de las arrobas de los... Pero esto es que es increíble, que no me dejan Míralo, míralo vos Es que me van a hacerme caer los cabrones estos Míralo vos Mira, 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 es que es increíble Oye, Perusa, tú cada vez que se está grabando un vídeo Bueno, más que un vídeo que no es una película Vaya tela, si no, no iba a haber veces que cortar el tema Y mira, esta noche se ha llevado toda la noche casi sin llover, pero en breve va a llover Esta mañana parece que ha llovido a las siete Esta mañana ha caído el chaparrón Sí, está oscurito hoy otra vez Dios quiera que para mañana aguante el día Para el tema de la matanza, hombre, que todas las actividades se hagan bien Quien tiene puesto que la lluvia no los moleste Repite, repite eso, ¿dónde era? ¿El qué? La matanza en el Real de la Ara Ahí, esta noche, mañana y pasado Tres días Pero tú que vas, ¿de visitante o de protección civil? No, 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 no Yo voy, nada más que para degustar y ver Ah, claro, ¿ves costumbres que allí no la ves en la isla? Sí, 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 tradiciones que son bonitas de ver, sí señor ¿Qué las veas cuando eras chico y tu abuelo los mataba en su casa? Sí Sí, ya se perdió Claro Pues este pueblo sigue la tradición y la gastronomía de lo que es la matanza y el apoyo sobre el cerdo ibérico, que es lo que tenemos aquí Pues que siga Es de lo que se vive Por ejemplo, yo cuando veo un descorchao en una rotonda o algo que representa lo que hay en la zona, a mí me gusta Hombre, lo que no me gustaría aquí en la Sierra Norte, en una rotonda, veo una ballena Porque la verdad que eso aquí no pega, ni un delfín, ni un atún O un chicharro Solo habrá en las zonas pesqueras, al lado de la costa, en fin Oye, que le vas a morder tobillo a Diego Oye, que te parió Poco más, poco más y te carga los calcetines Que sí, que llevo unos calcetines buenos, que sí Pero déjate, está mirando para mis pies y que habla algo, habla algo Te vas a estar metiendo conmigo nada más El venu y la pelusa, nada más que le tiremos palo Están todo el día igual Y el cámara Diego, ¿cómo ve la panorámica? Poca viene, poca viene la panorámica Sí, sí, no ha visto que ya en los comentarios te dicen Buen cámara Diego Buen cámara no soy, yo no he estudiado esto La cámara Juan también es buen cámara Lo que pasa es que el pobre... Está jodidillo coño Bueno, ahora estás en producción, ¿no? No puede... Sí, bueno, yo estoy empezando a arrellenar los papeles, nada más Arrellenar los papeles El Diego, como no puede trabajar, es el manijero Sí... Digo, este de grupo, el Diego Yo soy el que organiza para la hora de bocadillo, nada más Para la hora de bocadillo, para la hora de degradar Mira Diego, ya vamos a tener aquí el agua, mira, ya está removiendo el aire Sí... Esto es síntoma de que la lluvé Ha cambiado el viento Sí, se está metiendo brisita Sí... Antes nos mataba para abajo de calor y ahora... Nos ha sobrado la mitad de la ropa, ¿eh? ¿A ustedes sí? Yo le dije en el coche ¿Qué acuerdo? El cacotelo del perro Yo se lo dije, cuando aprieta el calor, aprieta Y vamos a ir tirando a poquito a poco para el coche ¿Mañana entonces dónde nos vemos, Boni? Mañana en la matanza Mañana... En el Real de la Jara En el Real de la Jara Mañana no... No tenemos actividad Esto no va a ser trabaja, coño No, no, si hay que trabajar, se trabaja, pero... Hombre, claro Ustedes, yo voy para el Real, digo, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo dejas aquí? Hombre, si él dice que hay que trabajar, ¿qué se trabaja? Pues... Ustedes, porque yo voy para el Real Tira esta encina, esta chaparra ¿Hay chaleco de protección civil de sobra? Le hemos hecho aquí una mejilla de arreglo Ah, sí Porque está tan asociada y todo, parece una zeta A este se le da vida, ¿eh? A este se le ha dado vida, ¿eh? A esta se le ha dado vida Sí Le ha dado vida al arcosloque, que es la rama, que es la que lo tenía aquí agobiado A ver... Para tener terreno, para que se enterece Pues sí El que queda, hereda Pues eso le va a pasar a esta Esta cuando se cayó la rama, diría, te tenías que haber caído 30 años antes, que me tiene aquí jorobar ¿Eh? Es pelusa Tú con el bonizo es un problema, porque uno cogiendo bonizo, sacando bonizo y tú con el juego llevándotelo por ahí Ládrale a Diego, que no te está echando cuenta ninguna Que es que no para No para No para Pelusa sabe que estamos hablando de ella Pero es que el Venus también, ¿eh? No te crees que son las pelusas Y el Venus Bueno, vamos a ir tirando para el coche a poquito a poco Cógete los abrigos No, explícamelo No, ya Ah, esto es que algunos son tu culo No, esto es el frenazo de una vaca Ah, vale, vale Eso es Aquí se ve la separación de las pezuñas De las pezuñas A verla La separación de las pezuñas, esta reía Ah, sí, vale El frenazo de una vaca Aquí también Como yo voy en chola, pensé que era el dedo gordo y el otro pequeño Aquí se ve claramente Ahí se ve claramente Pero la vaca ya iría cogiendo rezura Pero cuando ha visto la... Cuando ha visto la cuesta abajo que había ahí para abajo Ha tirado del freno eléctrico a... Alar con noque, digo ¿Eh, Perú? Vamos a tirar ya para... Para el pueblo Haciendo ya buena hora Digo Cuidado, Diego, a visiguerca La pelusa, es que es increíble La pelusa porque... Te va diciendo por donde te tienes que tirar Sí, sí El palo ahí, el palo ahí donde se lo tengo que tirar Digo Qué bueno hierba sale este año, por todos lados Déjame sacar una panorámica Ahí, ahí, la panorámica Mira, mira como se le ocurra Y el charquito, el charquito Oh, qué belleza ese charco El charco Cuando dicen que una belleza son los guarros cuando lo ven Sí, bañándose ahí Bañándose ahí También me verán a mí, tranquilo A mí esas pozas a mí se me quedan, ¿eh? Sí, sí, sí Hice un vídeo ahí guapísimo A ellos les gustan bañarse ahí más que en la ribera Sí, porque ahí pueden sacar barro, en la ribera no Aquí llevamos la parrilla La vitro La vitro Pues cuando nos ponemos a hacer algo en el restaurante la naturaleza Sí Ya mismo tenemos que hacer algo, Diego Pues sí, mañana... Ese no está así, mañana vas a hacer bastante Te va a salir el ibérico por lo hartos las horas, hombre ¡Yo! Cuando te vea el médico te va a decir Te has curado del brazo, pero vienes fatal del colesterol, ¿eh? Vamos a ir tirando por el pueblo Que ya va siendo hora Venga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!